Don Daniel, buenas noches. ¿Podemos hablar ya de una quinta ola en función de esos datos que estamos viendo, que ha notificado Isanidad miles de contagios? Está subiendo, incrementándose la incidencia acumulada. ¿Hablamos de quinta ola ya? Es muy claro que estamos en una quinta ola concentrada en población más joven. Yo creo que es muy importante que no pensemos que lo que estamos viendo es solo el efecto de los macrobrotes de Salou o de Mallorca o de algunas fiestas de fin de curso. Esas han sido las cerezas del pastel. Estamos ante un fenómeno estructural que arranca desde hace un mes, cuando se levantó el estado de alarma, que se ha venido produciendo con la relajación de medidas. Primero, quitar los toques de queda, abrir el ocio nocturno, relajar las medidas restrictivas en la hostelería, quitar la obligatoriedad de la mascarilla. Todo esto se viene acumulando y si uno ve las curvas de cómo han evolucionado los casos en las personas jóvenes de 12 a 19 y de 20 a 29, uno ve la tendencia ascendente a lo largo de los últimos dos meses. Se ha recrudecido ahora, tenemos una situación crítica, la incidencia general en el país ha subido por encima de los 200 y tenemos 580 o alrededor de esa cifra en las personas de 12 a 19 y 680 en las personas de 20 a 29. Una ola verdaderamente aguda que tenemos que ver con preocupación y tenemos que tomar las medidas adecuadas para frenar ese contagio y esa transmisión. Vamos a por las medidas, doctor. Usted como experto, estábamos hablando antes de que hay tres comunidades autónomas, por ejemplo, que lo han tenido claro y que ya han tomado medidas. Hay otras que están a la espera todavía. ¿Cuál es su recomendación? Yo creo que las tres comunidades autónomas que han tomado medidas están en la dirección correcta. Tenemos que entender que para frenar esto no lo vamos a hacer vacunando a los jóvenes en la próxima semana. La vacunación y la inmunización que genera tarda entre mes y mes y medio dependiendo del tipo de vacuna que se haga. Eso no es lo que va a frenar estos enormes, no solo brotes, sino repuntes en la incidencia. Tenemos que ir a dos tipos de cosas, a medidas de salud pública más contundentes que implican llevar a cabo cribados focalizados en población joven para poder hacer diagnóstico precoz, para poder rastrear exhaustivamente y retrospectivamente, para poder diagnosticar en mayor medida, hacer más pruebas diagnósticas y para poder aislar a positivos. Ese es un conjunto de medidas de salud pública que se vinieron aplicando en algún momento a lo largo de la pandemia en algunas comunidades autónomas con más intensidad que otras, pero hoy hay que volver a ello, hay que volver a pantallas anteriores. Pero por otro lado, hay que volver a restricciones de la interacción social desprotegida en la que hemos caído. Desde mi punto de vista hay que tener mucho cuidado con todo lo que son eventos masivos, sean de carácter deportivo, religioso, fiestas populares, culturales. Hay que limitar el ocio nocturno, hay que establecer más medidas de restricción a la interacción social. Y eso es lo único que esos dos tipos de medidas de salud pública y las medidas restrictivas a las que tenemos que volver, que nos van a permitir frenar una transmisión que, entre otras cosas, al ser tan intensa, nos sitúa en un peligro mayor de que se generen variantes que puedan escapar a la acción de las vacunas. Una cosa, doctor, estamos hablando de una mayor incidencia por culpa de esta variante hindú o variante delta, que sería la que ahora mismo está provocando o causando más contagios. Y si es así, estamos hablando de una variante menos letal pero más contagiosa o igual de letal desde el punto de vista de la evolución que tiene para los enfermos. Ciertamente la variante delta agrava la situación. Tenemos una situación estructural de falta de protección en las interacciones sociales. Y exista la variante que exista, vamos a tener este tipo de repuntes que hemos tenido. Con la variante delta, que es 40 al 60% más contagioso, se acelera el proceso de la transmisión del contagio y del repunte que estamos observando. La variante delta tiene la variante delta tiene la doble dimensión de ser, más contagiosa, no sabemos todavía bien a bien si más severa e incluso más letal, pero ciertamente tiene más contagiosidad. Pero además tiene más proclividad a escapar a la acción de las vacunas porque ha habido notables números de casos de infecciones y contagios en personas que han recibido solo una dosis y que no tienen la pauta completa. Entonces, esta combinación, el hecho de que ha surgido una estirpe como la delta plus que combina elementos de la variante llamada india o delta con la variante sudafricana, la variante que hay en el cono sur en América Latina, la variante gamma, son variantes que son mucho más agresivas. Y ese es el gran cuidado que tenemos que tener porque el equilibrio que logramos en la gestión de la pandemia es precario en la medida en que hay esta evolución de variantes y en la medida en que incurrimos en conductas desprotegidas de interacción social. ¡Gracias!